Estas son las pequeñas obras que tienen un gran impacto, y eso es lo importante. Aquí tenemos un play, aquí tenemos cancha de basquetbol, aquí tenemos también un área social. En La Jina, que no lo habíamos, que es un distrito, hablando del país, es un distrito municipal que pertenece a Villa, en la provincia del Seguro. Por lo tanto, estamos muy contentos porque va a tener un gran impacto en ellos. Ven. En ellos. En ellos. Y esto es lo que queremos. Así que, con estos muchachos jugando, ¿quiénes van para la Grandes Ligas? ¡Dios mío!